Hay una frase que se ha vuelto clásica en los últimos años, y es aquella en la que señalamos que tenemos otros datos, y es que la propia frase ha hecho erosión a una contrapropuesta de datos, cifras e información que dicen tener desde el gobierno para legitimar la información que se le cuestiona, aplicándolo al contraste social de un contexto determinado. Por ejemplo, si se cuestiona que algún funcionario ha cometido algún presunto acto de corrupción, lo que se señala no es el mal de ser menor público, mucho menos se da un ejemplo con la sanción, sino que con los otros datos lo que conllevaría es decir que antes haríamos corrupción, lo que no beneficia al combate y polariza la opinión pública con posturas antagónicas. Los otros datos no deben servir para que la autoridad minimice los problemas sociales, sus actos, conductas o la situación que atraviesa alguna comunidad. Por el contrario, el poder contar con otros datos nos permite como sociedad hacerle ver a las autoridades la realidad que estamos viviendo para que pueda tomar decisiones y acciones para mejorar esas condiciones. El contraste de la información debe ser de las cifras e información oficial respecto a la realidad de las comunidades. Por ejemplo, ¿realmente la estadística de baja delitos significa que hay menos delitos o que nos sentimos menos seguros para denunciar? Debemos dejar de minimizar los problemas sociales y atenderlos. Los otros datos en redes sociales deberían ser fotos e imágenes de ciudadanos que son reconocidos nacional e internacionalmente, que nos representan y son un ejemplo para la juventud. No las miles de fichas de búsqueda de jóvenes que vamos a ver. Otro dato debería ser la confianza que tenemos en nuestras autoridades y no el miedo de salir a la calle. Dicta una frase que el buen juez por su casa empieza. Bien valdría la pena que las autoridades cumplieran su obligación con la transparencia. Según un estudio de Mexicanos contra la Corrupción, hoy tenemos menos información y menos datos. Es decir, de las 12,570 bases de datos con información del gobierno en la plataforma datos.gov.mx, actualmente el 71% se encuentran desactualizadas, al menos en los últimos dos años. Junto con lo anterior, la publicación de información en la Plataforma Nacional de Transparencia ha disminuido un 36% entre 2018 y 2022. La información es una conexión necesaria para la sociedad democrática. Permite la participación de la sociedad a través de una toma de decisiones nacionales que tienden a mejorar su calidad de vida. Para nada conviene la desinformación o minimizar la realidad de la sociedad a través de datos que no podemos verificar. Sigamos en la lucha por tener información pública confiable y que las autoridades sepan los otros datos que la sociedad padece. Colonia sin agua, alumbrado, servicios públicos o con alta inseguridad. Y que parece que hacen caso omiso. Mantengamos la lucha por la paz y la tranquilidad. Señal directa.